El Presupuesto General del Estado 2022 entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley, según fuentes del Ministerio de Finanzas. Esto después de que la Asamblea ratificara con 96 votos a favor las observaciones hechas al presupuesto. Considerando que ni la Constitución ni ninguna ley prevén que la ratificación en las observaciones de la Asamblea implique negativa o impedimento alguno, se informó la proforma entraría en vigencia tal y como la envió el Ejecutivo el pasado 30 de octubre. La asambleísta de Pachacuti, Mireia Pazmiño, señaló que existiría una disminución en la asignación de recursos para educación y salud, por lo que emocionó la ratificación de las observaciones que el gobierno no acogió en primera instancia. El presupuesto 2022 asciende a 33.899 millones de dólares, lo que representa un incremento de 2.438 millones en relación al presupuesto codificado a agosto de 2021. Únete a nuestras redes sociales y comparte nuestro contenido. La Quinta Pata, nosotros la buscamos.